política contingente, conversemos con el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, senador, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Infinita, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿Cómo están? Gracias a ustedes por el contacto. Senador, déjeme preguntarle, bien derechamente, ¿Qué es lo que está en juego hoy día en la discusión respecto de las listas? De dos listas, de una lista, si fueran dos listas con quien se asocia o con quien finalmente pacta el Partido Socialista, ¿Qué es exactamente lo que a juicio suyo, presidente de uno de los principales partidos del gobierno, está en juego? La verdad es que cuesta, cuesta responder esa pregunta de fondo y lo digo bien, bien sinceramente, porque si hay una elección, estaba escuchando ahí la la editorial, si hay una elección que es muy distinta a todas las demás, a la elección de concejales, parlamentarias, etcétera, donde donde hay muchos incentivos a la diferenciación, y es legítimo que los partidos se diferencien, compitan, quieran ganar espacios de poder. Esta elección es tan particular, que es la segunda oportunidad y última que tenemos de escribir una nueva constitución por la vía democrática en este ciclo, los incentivos, en mi opinión, están más puestos hacia la colaboración, hacia la confluencia de propuestas y bases comunes, digamos, en términos constitucionales, y donde, en mi opinión también, y lo hemos conversado incluso en las reuniones del partido oficialista, el adversario está al frente, en términos, adversario político, quiero decir, no enemigo ni nada, sino que adversario político a derrotar democráticamente, está al frente, en términos de los populismos que pueda, qué sé yo, representar, por ejemplo, el partido de la gente, o la extrema derecha, el partido republicano, que yo creo que no les interesa mucho este proceso constituyente, de hecho, no estuvieron en el acuerdo. Ahí está el adversario, ¿no? Entonces, dividir la alianza de gobierno en este momento, romper la alianza de gobierno, que ha sido, que ha costado tanto, construirla en este primer año de gobierno, y donde el presidente Boric se ha jugado un liderazgo que ha intentado en el fondo la unidad de la alianza de gobierno, me parece que no tiene sentido, es un error político, eso es lo que a mí no me cabe, lo digo muy sinceramente, no me cabe en la cabeza, el generar esta división en este momento para esta elección. Si quieren para las otras, se entiende perfectamente, hay diferenciación, son las típicas elecciones de los partidos políticos, pero esta es una elección tan particular, tan única, en el fondo, que creo que el incentivo tiene que estar más bien puesto en la colaboración, en la diferenciación. Senador, déjeme preguntarle primero, primero, tengo dos preguntas que van más o menos en la misma línea, pero la primera como para poder comprender, digamos, este relato que usted y esta descripción que usted hace del desafío que representa, este proceso electoral. ¿Por qué cree que se se generó esta esta discusión? Es solamente de características, por decirlo así, técnico electorales del resultado, del cálculo que estén haciendo partidos como el PPD y eventualmente algunos en el socialismo, el partido socialista, sobre dónde podrían obtener más consejeros constitucionales, o usted observa que hay una diferencia ideológica más bien de fondo que ha provocado este debate sobre si ir en una o dos listas. Mira, yo lo que he escuchado del del PPD en el fondo que es el el único, o sea, el primer partido que planteó esto de las dos listas, porque todos los demás partidos, después lo siguió el Partido Radical, ¿No? Pero el el primero que planteó fue el PPD, pero todos los demás partidos, el PS, el Partido Liberal, y toda Prodignidad, estuvimos desde muy temprano con la idea de una sola lista. Desde muy temprano, incluso discutíamos la idea que al final lo termina planteando con más fuerza el PS y la expresidenta Bachelet, ¿No? Esto de de un pacto desde la DC al PC, nosotros desde Prodignidad lo discutimos también y dijimos estamos disponibles, así que la DC también está disponible, obviamente. Esto tiene que ser un un acuerdo dado. Entonces el PPD plantea el el ir separado y y empiezan a dar distintos argumentos, ¿No? Eh primero sale Girardi, me acuerdo, en una en un medio de una reunión que tuvieron un consejo donde decía, no, es que la gente frente amplia no nos quiere, entonces tenemos que ir aparte y tenemos que tener la identidad propia y construir un socialismo distinto, eso decía, digamos, ¿No? Después, eh, otro argumento, el secretario general del PP decía, eh, no, eh, no tenemos confianza entre la Prodignidad y socialismo democrático, no hay confianza, no hemos construido confianza, y por tanto hay que ir, eh, y tener cada uno su identidad, y diferenciarse los dos bloques, etcétera. Sí. Eh, incluso y otro, un argumento más de fondo, más político, que yo digo, ok, hay una una hipótesis, no la comparto, pero hay una hipótesis que es recuperar el electorado de centro, de centro izquierda, el electorado concertacionista, que se fue al rechazo. Entonces, es decir, bueno, ampliemos la base de apoyo del gobierno, buscando ese electorado más centrista, digamos, ¿No? ¿Y a usted no le parece un buen argumento ese? Ese es un argumento político, lo que discrepo es que electoralmente eso tenga algún impacto, porque si tú vas en dos listas, y esto lo dicen varios analistas, no lo digo yo así, antojadizamente, sino que varios, varios analistas, que el sistema electoral, eh, por el cual se compite, eh, castiga la fragmentación. Entonces, si tú vas en dos listas, efectivamente, el número de votos puede ser mayor si tú sumas los votos de las dos listas, pero la representación en el órgano constituyente, eh, puede ser menor, ¿No? Castiga la representación, y le puede estar regalando, eh, algunos pocos consejeros a tu adversario político, a la derecha, o a, o estas otras listas que, en mi opinión, son una amenaza, que el partido de la gente, y el partido republicano, eh, y si eso es así, en un órgano tan pequeño, que es de cincuenta, solo cincuenta personas, y donde los quórums que tienen que alcanzar para lograr, eh, acuerdos, son de tres quintos, claro, hay un problema, hay un problema, porque claro, tú puedes sumar, decir, sí, sumamos las dos listas, X millones de votos, pero si la segunda lista, la, la, la lista de la diferenciación, ¿No? De la, de la DC con el PPD, con los radicales, le va a estar pegando al gobierno, va a estar diferenciándose en un discurso anti-gobierno, anti-oficialismo, anti-izquierda, anti-partido comunista, etcétera, la, la lista de los indultos, como puso Gerardi, inscribió un sitio web, claro, la verdad es que no, no sé si eso suma o amplía la base de apoyo, sino que simplemente te estás, eh, sumando un coro de crítica al gobierno en un momento donde hay baja aprobación en las encuestas, entonces. Claro, costaría. Eso es lo que no me termina de calzar, digamos. ¿Se entiende? Costaría entender que critiquen al gobierno y al mismo tiempo formen parte de él. Ahora, voy a esa segunda pregunta que tiene que ver también con esta primera, pero ya una cuestión bastante más, más, si se quiere, profunda, porque, de que me preguntarle si no considera que este debate que hay sobre seguir en una o dos listas, puede terminar quedando, digamos, da lo mismo lo que se resuelva de aquí al siete, al seis de febrero, no sé si tiene que quedar resuelto, porque hay que incluir las candidaturas, pero si fuera en una sola lista, eh, de todas formas es evidente que en el socialismo democrático versus apoyo de dignidad, hay miradas, eh, que son bien disímiles, por decirlo de alguna forma, sobre lo que se busca en una nueva constitución. Hay muchos puntos en común, estamos de acuerdo, pero hay muchas cosas que son diferentes. Eh, no debiese eso, eh, 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 probablemente también quedar puesto de alguna manera en la discusión sobre la mesa. Se lo digo por lo siguiente, porque si valen una sola, en una sola lista, no significa necesariamente que por ir en una sola lista, tienen una misma opinión sobre lo que buscan en la en la nueva constitución. Es que si ese fuese el punto, mira, hemos tenido tres meses y tanto de negociación con la derecha para llegar a un acuerdo para este habilitar este nuevo proceso constituyente. Sí. Negociamos las bases, los doce puntos de bases constitucionales, y ahí estuvo sentado el PC, el Frente Ample, el PPD, el PS, y toda la derecha, los que quisieron estar, obviamente, los republicanos y el partido de la gente no no estuvieron, no quisieron estar. Eh, y ahí estuvimos tres meses discutiendo esas cosas, o sea, sacando reflexiones del proceso anterior, yo te creo, yo te compro ese argumento desde el proceso anterior, efectivamente, yo creo que ahí estábamos con miradas distintas, estábamos con con lecturas de lo que significó el estallido social, octubre, dos mil diecinueve, distinta, la crítica a los treinta años, tenemos visiones distintas respecto al pasado, te compro todo ese argumento, pero para el actual proceso constituyente, donde todos hemos dicho, lo que acá estamos eh apostando es por una constitución de una de un pacto de convivencia mínimo, de mínimos democráticos, donde hay que pactar con la centro derecha, en eso no tenemos diferencia desde el PC hasta la DC, diría yo, ¿no? Eh, no hay diferencia, eh, podrán haber algunos énfasis, pero por ejemplo, un estado social y democrático de derechos, lo firmamos todos, todos, la la construcción del estado de bienestar social, lo firmamos todos, o si uno mira el programa de gobierno, el presidente Boric, yo no he escuchado críticas de fondo a la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma a las cuarenta horas, por parte del socialismo democrático, no he escuchado críticas de fondo a, y eso está en el programa de gobierno, se viene a una nueva reforma a la salud, la estamos trabajando juntos, podrán haber matices, podrán haber siempre énfasis, etcétera, pero no hay diferencias sustantivas, por el pasado, si lo hay, si lo hay, sobre el futuro, y tal vez, no sé, la la profundidad de las reformas, o el tipo de sociedad, puede que las haya, pero no hemos, no hemos tenido el espacio franco, eh, y profundo para discutir esas diferencias sustantivas. Eh, entonces, no, no lo veo, de verdad, no, no, no veo en esta oportunidad que vayamos, no sé, la la bancada, aprueba dignidad, va a querer tirar el mantel, o va a querer tirar el tejo pasado en la nueva constitución, respecto a la bancada del PPD y el PS, de verdad, no lo veo, yo creo que vamos a estar defendiendo las bases, eh, queremos un estado social y democrático de derecho, queremos los derechos humanos, medio ambiente, que hay género, en aspectos de mínimos civilizatorios y democráticos pactados con la centro derecha, pactados con la centro derecha. Entonces, déjeme volver entonces un paso atrás, para completar, digamos, este, 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 este cuadro que estamos definiendo. ¿Dónde radica entonces la desconfianza que existe entre un grupo y otro? Porque es evidente que la hay, o sea, para que se haya terminando y se haya terminado instalando una frase como la de Gio Girardi de la lista del indulto, eh, que tengamos un socialismo democrático pidiendo mayor representación en, eh, en la subsecretaría, que usted mismo haya haya quedado puesto, porque no necesariamente era su objetivo, ni lo que usted quería decir, pero que haya quedado puesto o exhibido como alguien que estaba haciéndole un ofertón al socialismo democrático. Vamos en una lista y ahí buscamos luego eh, compensaciones en el gabinete, que es básicamente la crítica que le terminaron haciendo, insisto, en una interpretación de lo que usted dijo, en dos, en qué radica la la desconfianza, porque es evidente que existe esa desconfianza. A ver, en dos, yo creo que hay dos niveles y no hay que no hay que hacerse leso en ese sentido, o sea, son dos bloques políticos que veníamos compitiendo hace un año atrás, en todas las elecciones, y cuando uno compite se diferencia y y y va va firme, digamos, en la competencia, ¿No? No 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 vas en una competencia a hay hay competencia y es dura, digamos, ¿No? Y por tanto hay una hay visiones distintas del pasado, hay una crítica que nosotros hemos hecho de lo del periodo de la de la concertación, se ha matizado, etcétera, pero ahí hay una diferencia, son dos bloques políticos que venían compitiendo, ¿No? Venían compitiendo hasta hace un año atrás, eh, hasta la segunda vuelta, digamos, y ahí empezó el entendimiento de cara a la segunda vuelta y a la conformación de gobierno, y ahí voy al segundo punto que tiene que ver con lo que también usted decía, y y y mi entrevista, etcétera, y yo creo que también me me bueno, error mío, tal vez en la manera como lo dije, eh, pero la mala interpretación de el de la cuña, digamos, de la entrevista que di, porque claro, sonaba como que yo estaba ofreciendo cargos, vengase una lista única, cambio de cargos, digamos, y ese no fue el sentido en ningún caso, sino que más bien era una respuesta ante distintas vocerías del socialismo democrático que estaban pidiendo cambio de gabinete, estaban pauteando por la prensa al presidente, eso a mí me molestó, porque creo que eso no se hace cuando tú eres parte del gobierno y tienes línea directa con la moneda, sino que eso lo puedes plantear internamente, puedes decir incluso, mira, no me gusta tal o cual ministro y tengo estas alternativas, y eso lo puedes plantear directamente por por interno, digamos, no por la prensa, eh, y entonces estaban presionando muy fuerte por un cambio de gabinete inminente, y al mismo tiempo diciendo el socialismo democrático está, tiene que tener un mayor equilibrio, mayor, eh, representación en el gobierno, en todas las esferas del gobierno, subsecretaría, seremia, ministerio, etcétera. Entonces, mi respuesta ante eso fue, si tú estás pidiendo mayor representación en el gobierno, al menos, al menos deberías, ¿no? Eh, acudir al llamado que hace el presidente, que es el jefe de la coalición, a ir en una lista unitaria y no estar dividiendo el bloque oficialista. Perfecto. A mí no me corresponde andar repartiendo cargo, no es mi facultad, no tengo esa facultad, ¿no? Eh, la decisión es del presidente a quien invita a su gabinete, los equilibrios, esa es una decisión presidencial en un régimen presidencialista como el nuestro y además donde le hemos dado el voto de confianza a todos los partidos que lo sostienen eh al presidente. Obviamente los partidos queremos instalar nuestros cuadros, nuestros militantes, y siempre vamos a decir nuestros militantes son los mejores del mundo, etcétera, pero eso finalmente la evaluación eh del tiempo en que se hacen los cambios y de los equilibrios es presidencial. Ahora, senador le mi llamado a los partidos que estaban rompiendo la alianza de gobierno era decir, si usted está pidiendo más mayor equilibrio, lo consistente es que vaya en una lista única, lo consistente en términos políticos, ¿no? A mí no me parece consistente estar pidiendo mayor representación y al mismo tiempo dividiendo la alianza de gobierno y contrariando al presidente de la república, al jefe de policía. Para mí es de sentido común, no sé si para ustedes les hace sentido o no esa crítica. Lo que pasa es que usted lo pone como que efectivamente esto fuera. Vengan acá yo tengo el cargo, digamos. Usted lo pone como que esto efectivamente fue una alianza súper consolidad y como que alguien efectivamente la esté rompiendo, pero hemos visto durante todo el año el intento de 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 armar de esto una una alianza un poquitito más unificada y es una cuestión que todavía no se consigue, o sea, de hecho, está el debate de si no debiera ser una sola gran alianza. Siempre hemos visto que son dos dos coaliciones un poquitito pegadas con chicle, en definitiva. Entonces, claro, aquí lo que está pasando es un un hecho de la realidad política. No estamos hablando de una gran coalición que en este momento esté enfrentando un quiebre para ir en lista separada. Estamos hablando de dos coaliciones que han estado conviviendo, no muy convencida, todavía olfateándose y que tienen que tomar una decisión práctica, en definitiva. Ya, pero frente a su opinión, yo digo, ok, es una es una alianza que está en construcción, no es no está consolidada. Yo en ningún momento digo que la la alianza de gobierno está consolidada, sino que justamente en un momento de fragilidad y donde el jefe de la de las coaliciones, del jefe de gobierno, que al mismo tiempo hace jefe de coaliciones, hace un llamado a la unidad. Nosotros respondemos positivamente al llamado a la unidad, digo, desde la pro dignidad. El Partido Socialista también responde positivamente a ese llamado a la unidad. El Partido Liberal también, y son solo dos partidos de la alianza de gobierno. Son solo dos partidos los que deciden autónomamente, por cierto, los partidos tienen esa libertad. Acá no es un regimiento, no es una secta, digamos, que que siguen ciegamente al líder. Los partidos tienen autonomía, pero hay dos partidos de la alianza de gobierno que deciden ir en lista separada y romper esa alianza de gobierno en este momento. Bueno, eso tiene, hay que hacer la lectura política y y y ver qué que ocurre con eso. Y por eso también el PS está muy tensionado, porque el PS quiere la unidad y quiere seguir al presidente Boric. Se ha comprometido con el presidente Boric con la unidad, pero con cuando el PPD, que es un socio histórico de ellos, les dice no, yo voy en lista aparte, y voy con la DC, y voy con los radicales, y ya me empiezo a organizar para armar la la lista y la competencia para mayo, el PS queda tensionado y dice chuta, ¿pa' dónde me voy? Eh, pero el PS siempre ha querido la la unidad, lo lo han dicho públicamente, han sido sus resoluciones del comité político, etcétera, y están muy tensionados internamente. Eh, pero pero eso es lo esa es la crítica política que le hacemos al PDE y al partido radical de romper esta alianza de gobierno que está en construcción. Este es un gobierno que va a enfrentar elecciones todos los años. O sea, ya le enfrentó el año pasado el previsito. Sí, sí, mi matiz es con el romper la alianza de gobierno, senador, yo creo que ni el PPD, ni el partido radical, ni la democracia cristiana van a estar de acuerdo con usar esa definición de romper. Ojo, la DC, la DC no es parte de la alianza de gobierno. No es parte de la de fuera y ellos tienen legítimo derecho a decir voy por fuera, autonomía, colaboración con autonomía, esa es la tesis de Dundurraga, yo lo he conversado con él, hemos tenido una una muy relación muy cordial, incluso hay espacios de colaboración, de construir diseños de colaboración, pero con autonomía y respeto y la DC está fuera del gobierno. Y ellos no quieren entrar al gobierno. Pero el PPD y los radicales son parte del gobierno. Y son parte de la alianza de gobierno. Y el y están en una estrategia rupturista. Esa es mi opinión. Bueno, y vamos a ver cómo se se sanja. Si es que se sanja hoy, ¿ah? ¿Tiene algún pronóstico al respecto? Mire, no, no creo que se termine de sanjar hoy. Estamos haciendo los esfuerzos hasta el final para una lista única donde donde al interior puede haber diferenciación. Insisto, no sé qué tanta diferenciación va a haber en los contenidos constitucionales, pero si quieren llevar ese debate para allá, tengamos la conversación hasta el último día. Yo creo que vamos a estar hasta el final. Ahora, nosotros como Prodignidad decidimos avanzar, no vamos a estar esperando que se decidan, digamos, si van a construir un pacto electoral con nosotros o no. Nosotros ya estamos avanzando, estamos construyendo nuestro elenco regionales, etcétera. Y tenemos toda la disposición también, si es que hay una segunda lista, a coordinarnos con esa segunda lista. Tenemos toda esa disposición. O sea, la piedra de todo lo que nos está haciendo en nosotros. Eso quiero dejarlo muy claro. Le queremos agradecer, senador La Torre, presidente de Revolución Democrática, también por conversar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, senador. Gracias.